Volvemos nuevamente con ustedes compartiendo este tiempo de más que política Porque estamos aquí con muchos papeles sobre la mesa Y ustedes dirán, ¿por qué tiene tantos papeles sobre la mesa? Porque estábamos incluso con ese diálogo Porque estamos hablando de ayer, sin ir más lejos Se celebraba el día primero de mayo Pero también se manifestaba en este caso a los afectados de las viviendas de Visocán Vecinos y vecinas de Visocán ¿Acuerdan ustedes de lo que hablaba nuestro compañero Juan Santana en el programa El Calentito que ha levantado muchas ampollas? Pues las ampollas las han levantado los vecinos que ya no aguantan más De esa empresa pública del gobierno de Canarias Empresa que pagamos con el dinero de todos los canarios De todos los canarios, aquí no se escapan ni los de la isla de la graciosa Todos los canarios pagamos esa empresa pública de vivienda que se llama Visocán Que ustedes han oído muchas veces, incluso no se han explicado Cómo una empresa pública como es la de Visocán Han desahuciado personas Pero bueno, vamos a hablar de otros temas porque son incumplimientos que se están llevando a cabo Para ello nos acompaña esta noche en los platos de Canal 4TV Doña Mabel Fernández y Doña Elizabeth Alemán Muy buenas noches a las dos Buenas noches ¿Cómo estamos? Muy contenta ¿Qué valoración haces de la manifestación que ayer se celebraba en Las Palmas de Gran Canaria? Un éxito total Fue, vamos, superamos todas las expectativas que teníamos Y muy contenta sobre todo porque las familias que ya no solamente las que fueron Sino también las que no pudieron ir Entendieron que con la lucha en la calle se consigue mucho Y estamos orgullosas, contentas porque se vio la entrega Se vio el éxito, el empuje que teníamos Pues las familias de base luchando por su vivienda digna Para su familia Porque nosotros hemos pagado lo nuestro Y claro, gracias al trabajo de la Junta Administradora A través de la plataforma de Juntas Administradoras que tenemos en Telde Que se llama Plataforma Todo Telde Claro, hemos ido enseñando a las Juntas Administradoras Se ha ido implicando a su vez a todos los vecinos Informando a sus asambleas Exigiendo a Bisocan en base a los derechos Y a qué derechos y a qué no Y eso ha ido repercutiendo en mayor información La información es un arma muy importante Para que la gente sepa qué es lo que tiene que exigir Qué pedir, qué reclamar En base a qué, cuáles son los derechos y no Y para poderse defender con su propia herramienta Entonces, claro, nos planteábamos El problema que teníamos era que Veíamos que los medios importantes Se acercaban a las elecciones y no nos sacaban Estábamos totalmente vetadas Porque estaban vendidos o comprados por los más poderosos Y nosotras somos familias normales y corrientes Que luchamos por un derecho Y es una cosa tan básica Y pequeño lo que era la lucha Para nosotras es muy grande Pero en realidad para los medios es pequeño Sobre todo cuando se manipula Gracias a este tipo de medios como Canal 4 Y otras pequeñas radios donde hemos ido acudiendo Que se han hecho eco de nuestra lucha Porque es importante y justa Hemos podido tener nuestra voz todavía en el aire Porque si no, habríamos estado totalmente mudas Entonces, claro, veíamos que en los medios importantes Estábamos vetadas por ese motivo Y valorando de qué manera podíamos hacer Para hacer ruido y daño Al gobierno de Canarias Que son, y en concreto Coalición Canaria Que son los culpables exactamente De toda esta situación que estamos viviendo Las familias Pues decidimos acudir a esta manifestación Que es masiva A ver, conseguimos y pedimos ayudas Y conseguimos ayudas De la organización de la manifestación Para que nos proporciona guagua Nos organizamos Hicimos nuestras pancartas Que participó toda la gente que pude De otras, de las distintas promociones Hicimos las ideas Empezaron a salir Y con el trabajo, el trabajo, el trabajo Y la ilusión que llevas detrás Porque sabes que es justo Y es lo que hay que hacer Y la unión que te da una fuerza tremenda Pues claro, salimos a la calle Con la alegría que caracteriza al pobre Es que el pobre, aparte de creativo Lucha y tiene fuerza y alegría Para luchar por lo suyo Y eso se vio claro Se vio claro Fuimos como tres guaguas fletadas De gente De distintas promociones de telde Mucha gente fue en sus coches particulares Por distintos motivos Y claro, una vez allí Éramos unas 400 personas Se nos dice que incluso podía haber Hasta dos manifestaciones Una dentro de otra Nosotros estábamos al final Y era espectacular La pancarta gigante Quedó muy bonita El contenido de la pancarta Es exactamente el sentimiento El sentimiento arraigado en la familia adjudicataria de vivienda El sentimiento arraigado del motivo Y lo que nos hicieron La estafa y el engaño Está claro ahí Las lápidas eran representativas De que en paz descanse la vivienda social O la vivienda pública Que en paz descanse, por supuesto La confianza en coalición canaria Y después llevamos una bruja Que representaba pues Lo que es el ente de Visocan Tenemos imágenes Vamos a compartir imágenes De esa manifestación Que se celebraba en el día de ayer En las palmas de Gran Canaria Vamos paso a las mismas Ahí tenemos esas imágenes Sí Ahí están las imágenes Sí, sí Elizabeth, ¿cómo lo viviste? Pues para mí fue muy emocionante Sobre todo porque Hay una unión De todos los adjudicatarios De todos los vecinos Luchando por el mismo fin Y para mí fue bastante emocionante De hecho ayer me llegaron A enviar un mensaje En WhatsApp Diciéndome Que habíamos conseguido Que lo que muchos años La unión de los vecinos Que muchos años Estaba como apagados Cada uno yendo a lo suyo Ya estamos un poco Como sintiéndose desprotegidos Y sin ver un poco de luz Y gracias a esta manifestación Aparte de que Las reuniones que había habido previamente Se han visto ellos ya capaces Y con fuerza de que Se pueden conseguir las cosas Cuando hay unión entre todos ¿Vale? No cada uno por su lado Sino intentándolo Aunque A mí una de las cosas Que me gusta de mi profesión Es que se trabaja Con los WhatsApp Con personas Y aparte de lo profesional Está lo moral Y cuando tú ves que Cuando yo empecé ahí Y no sabía del problema este Cuando empecé sinceramente No sabía del problema Sino gracias a Mabel Pues se ha descubierto Ha descubierto No, he aprendido Cuál es el problema El problema que tenía realmente La vivienda Pues me he involucrado Bastante más Sobre todo Por ellos Vale, por ellos Porque es que Son personas que Tienen unas necesidades diferentes Y Y están viviendo Unas viviendas Que deberían de ser de ellos Es injusto Que estuvieran durante 20 años Pagando ellas Su vivienda Y de repente Dijeron que no pueden acceder a ellas Muchos se llevaron la sorpresa Muchos desconocían Que con los papeles que tenían No servían de nada Porque eran Contratos puramente De arrendamiento Pero eso ¿Cómo lo podemos explicar? Porque estamos hablando De un gobierno de Canarias Estamos hablando De aquellos que dicen Que hay que votarle Para defender a Canarias En Madrid ¿Quién nos defiende de ellos aquí? Es la pregunta del millón Que se dice mucho ciudadano Eso es un problema Que tenemos Porque En realidad Si entramos un poco En el fondo Del asunto este A ver Lo tenemos delante Lo tenemos tan delante Tan delante Que no lo vemos Y yo ya llevo Tres años En la Junta Administradora Y justamente La semana antes De venir a la anterior Entrevista En Calentito Descubrí Que había corrupción Después de tres años Y ahora Preparándome La entrevista esta Descubro también Otras pequeñas cosas Y lo tenemos Tan delante Que no lo vemos Una de las cosas Muy importantes Que hemos descubierto Es Cómo BISOCAN En 1977 Llega a un acuerdo Y a un convenio Con el gobierno de Canarias Y se Registran Como vivienda pública 100% Los estatutos Los traje Por si los quieres Con ¿Sabes? Con setback Entonces Se registran Como una sociedad anónima En un registro mercantil De Tenerife Pero Todo el capital Es 100% público Después Investigando Vemos en los boletines Que el gobierno de Canarias Durante todos estos años Ha estado cediendo Gratuitamente Terreno En distintos sitios Del archipiélago A BISOCAN Para fabricar X cantidad de viviendas Aquí X cantidad de viviendas Allá De unas determinadas características O de otras Pero ¿Qué ocurre? Toda esa vivienda Se construye Con dinero público Después Llega un momento En el que Se Se piden Créditos hipotecarios También De promotor Para continuar Pero todo eso Es dinero público Y todo lo que se paga A los bancos Con todos sus intereses Es dinero público Todo Entonces Todo este montaje Empieza en 1977 Sin embargo BISOCAN No se le empieza a oír Como promotor De vivienda pública Hasta muchísimo Muchísimo Más adelante Las viviendas más antiguas Que conocemos Públicas de BISOCAN Tienen 23 años Las que conocemos Nosotras Porque tampoco es tan fácil Para nosotras Que no nos dedicamos a esto Investigarlo Y llegar a todo Pero hemos conseguido mucho Entonces Desde el 77 Hasta el 2019 Yo creo que han pasado Unos cuantos años Más de 23 ¿Qué han hecho BISOCAN Desde que empezó Hasta que empezó Con la vivienda pública Conseguir Fabricar Vivienda Con terreno público Dinero público Para la venta libre Para el alquiler libre Todo el mundo Conoce a alguien Que ha comprado Una vivienda de BISOCAN Pero no adjudicada A un solicitante De vivienda pública Sino de venta libre Y eso es una realidad En plena crisis Inmobiliaria Notamos Descubrimos Que hay muchas promociones De vivienda De BISOCAN Para la venta libre Que no se pudo vender Pues ¿Qué se hace? Se adjudica Al solicitante De vivienda pública Y eso tiene Un riesgo grande O sea Ya lo anterior Es ilegal Ya hay corrupción Hay Nosotras entendemos Nosotros no vamos a parar Hasta que esto Un fiscal Nos diga Si lo inicia De oficio o no Que nos dé una explicación Por qué sí O por qué no Porque entendemos Que hay corrupción Y hay Hay tema de fondo Delictivo Han Han estado Prevaricando Con dinero público Y todos Los delitos Que considere calificar Un fiscal O quien quiera Nosotras no somos Profesionales Yo soy funcionaria De justicia Pero eso no significa nada Entonces El problema aquí Es que cuando Bisocan No puede vender Una vivienda Que tiene destinada Para la venta Los políticos de turno Con Bisocan Que es lo mismo Porque Bisocan Como mercantil Tiene su junta De administración Y en su junta De administración El presidente O presidenta Es el consejero O consejera Que esté de turno El viceconsejero Es el vicepresidente La directora de vivienda También forma parte De la junta Y tal Y en esos estatutos Que los tengo aquí Y ya se los dio a Paco Ávila Y hablan de reparto De beneficios incluidos Después se desarrollarán Como en los decretos Y la normativa interna Como mercantil privada Que consideraban Ellos que eran Hasta el otro día Claro Ahí se desarrollarán El tipo de reparto Y por qué sí Y por qué no Y de qué manera Nosotros a eso No tenemos acceso También sabemos Que como entidad privada Ellos han podido Invertir en bolsa En los años aquellos En los que Se llevaron un batacazo Tremendo Porque perdieron Los bonos Los bonos Estos de alto riesgo Y se perdieron Miles de Se perdieron millones de euros Con el dinero público Con el dinero público Sí, sí Eso firmado Por Soria Cuando era Ministro de Me parece que de Hacienda Eso está todo publicado También le di copia El otro día A Paco Dávila De Dávila, ¿verdad? De un informe Que lo recoge Todo bien detallado De la provincia Yo le di un informe Donde está todo detallado Para que Y eso es así Entonces Han habido varios edes Ha habido Una falta de mantenimiento Y de atención A todo El parque de viviendas Que gestionaba Visocán En todo el archipiélago Porque Por supuesto Si hay que tapar un agujero De donde se tira siempre Del pobre Entonces El pobre no necesita De tener una vivienda En condiciones Vamos a quitar de aquí Y entonces Durante muchos años Más de 10 años Nosotros llevamos 21 años Y en 21 años Sinceramente No han hecho Una obra Hasta que empezamos Nosotras a trabajar Una obra de mantenimiento Ni el mantenimiento contractual Ni obras de reparaciones Necesarias Imprescindibles Sobre todo En promociones Como las nuestras Que desde la construcción Desde la construcción Hubieron unos vicios Rubinógenos Que eso se denunció En su momento Por parte de Visocán Y tenemos humedades No tiene estanqueidad Nuestra vivienda Nuestros niños Han salido con problemas Broncorrespiratorios Y le damos Puedo seguir hablando De todos los problemas Que tenemos en nuestra vivienda Hasta el infinito Y la realidad Es que Visocán Ha sido Un incumplidor Y el gobierno de Canarias También Porque en realidad Es lo mismo Que tendría que Que Visocán Haga las cosas bien Que el gobierno de Canarias Porque es una empresa pública Hay un problema Ya han ido aquí Con respecto a la vivienda Destinada para la venta Que se adjudica Porque ahí está El chanchullo ¿No? Que las viviendas Tienen un precio Cuando se fabrica Si fabrica Duples Que por ejemplo Eso ocurre En un sitio Que se llama La Majadilla De Las Palmas Que son duples Pues que Vamos En plena crisis Pues se les adjudicó A las viviendas Con menos capacidad económica Unos duples Que tenían Un valor económico Muy superior A un piso normal De los destinados Habitualmente A la vivienda pública Entonces El precio De alquiler mensual De esa vivienda Supera los 600 euros ¿Qué ocurre Cuando se le adjudica Al solicitante De vivienda pública Con pocas capacidades Económicas Y cargas familiares Y todo esto Pues que Las ayudas Que reciben Al alquiler Para poder Sufragar Y hacer frente A esos alquileres Y cumplir Que es lo normal Que hacemos Las familias canarias Pues se hace Se paga Y se cumple Con las ayudas Al alquiler Que proporciona Al gobierno de Canarias Pues todo el dinero Ese de ayudas Visocan Porque todo lo paga El gobierno de Canarias Con nuestro dinero Público Y esto es un negocio Redondo Esto es peor Que un banco Un banco Tiene un fin Termina Pero aquí no termina Esa es la idea Tiene que añadirle Que los contratos Que ellos tienen Actualmente Que son los que Se hicieron hace 20 años Que yo creo que Actualmente Esos contratos Deberían de ser Estánulos Ellos pagan Absolutamente Todo Todo Como arrendatarios Pagan todo Desde el IBI Todos los arreglos En garajes Aunque la gestión La de Visocan De ese dinero Que lo pone Realmente el inquilino Pagan todo ¿Cómo que el inquilino Paga el IBI? ¿Dónde se paga eso? Aquí en el contrato ¿Cuánto se ha visto Que un inquilino Paga el IBI? Tiene 20 años Pagando el IBI Pagan los arreglos Todos los arreglos Que se hacen De una junta Diaria De todos los Desperfectos Lo pagan todo De la junta Administradora Y pagan también ¿Pero está en régimen Alquiler? Sí, en régimen Alquiler Y viene especificado El contrato Es fraudulento Para nuestro gusto Un contrato Leonino Que solo beneficia A una parte Que sería Visocan Entendemos que Cuando alguien alquile Una vivienda Lo que paga el inquilino Es el agua La luz Y el alquiler De la vivienda Ellos se pagan Todo De hecho En el contrato Alquiler Visocan Se reserva El derecho De llevar La gestión De los arreglos Y el mantenimiento Del garaje Pero Quien paga Una cuota Anual Para el arreglo De todo eso Son los inquilinos Ellos lo único que hacen Es recoger ese dinero Y después lo invierten En la zona de los garajes Que no sé por qué Solo en la zona de los garajes Cuando hay tantas zonas comunes En edificios Está todo Y después el tema De las reformas Que son de fachadas Patios O azoteas Las que se han hecho Las cubiertas Han sido siempre Con ayuda Del gobierno de la mañana Del Estado Son con ayudas Ni tan siquiera De dinero Que ellos vayan A reinvertir Si el dinero Que ellos cogen De alquiler No lo reinvierten Las reformas Que hemos conseguido Que se hagan Desde que estamos Nosotras Como Plataforma De juntas Administradoras Que eso nos ha ayudado Muchísimo A conseguir Obligar Al gobierno De Canarias A cumplir Con el contrato El dinero Que se ha invertido Para todo este tipo De arreglo Que dice Elizabeth De grietas Humedades Cubiertas De tantos años De abandono El tema es que Una cosa puede estar Mal hecha Pero cuando además Tú no haces Un mantenimiento Una cosa que estaba Bien hecha Se destroza Si no haces Un mantenimiento Todo eso ha ocurrido Por dejación De Bisocan Pues La obligación De Bisocan Como propietarios Que dicen que son Es invertir Parte del alquiler Que cobran En mantener En condiciones mínimas Mínimas La vivienda Después no la ha hecho Y ahora Las reformas Que han hecho Y que tienen Programado hacer Están sacando Ese dinero De partida Del gobierno de Canarias Y coalición canaria Lo pregonan Como una Gran cosa Que ellos han hecho Que es ceder Dinero público Para hacer Ese tipo de obra Pero señores Que ese dinero Es de todo Y Bisocan Está lucrándose A mano llena Sin invertir Un duro Lo que Elizabeth Decía antes Que yo no sé Mucha gente Que a lo mejor Claro No lo entiende A ver En nuestro alquiler En nuestro alquiler Nosotros pagamos Una cuota de alquiler Que si quieres Te explico De donde salen Las cantidades Porque en distintas Promociones Es en base Al precio De la vivienda Cuando la entrega Pues en nuestro alquiler Mensual Lo pone en el contrato Nuestro Nosotros pagamos Aparte O sea Si nosotros tenemos Que pagar Por ejemplo En el caracol Viene estando La alquilera Ahora mismo Por 457 euros mensuales Por una vivienda Sí Pública Que no la han calificado Privada Pero es pública Pues ¿Qué pasa? Tenemos 5 vecinos Que no tienen ayuda Al alquiler Si eso es lo que pago Y hay hipoteca Sí, sí, sí Exacto Exacto Pero con la idea De Madrid Eso canta Es que sea vitalicio Y si no te interesa Coge puertas Pero con la diferencia De que en estas viviendas Hay azulejos tirados En el suelo Bañeras oxidadas Bañeras que yo he visto fotos Y digo Es que yo no me Que no me atrevo A bañarme ahí Sí Muchos problemas De hecho Falsos hechos cayéndose Horroroso Y pelear Y pelear Y pelear Contra Visocan Una y otra vez Sobre todo Con el departamento De mantenimiento Para que vengan A colocar unos azulejos Que por sentencia Está recogido Que se caen Por un problema De construcción Bueno El caso es que Dentro del contrato De alquiler Que lo tengo aquí Si quieres te doy una copia Resulta que Tenemos Creo que la cláusula Bueno, de igual Aquí está Tenemos que pagar El IV Lo especifica Nosotros pagamos el IV En vez de una vez al año Se va fraccionando Entonces cada mes Tenemos una cantidad De dinero Aparte del alquiler Que va de IV No es que sea Cuatrocientos y pico euros Ya está ¿No? El IV Después va un euro Y pico De mensual Para un seguro Contra incendio Y de extracción De humo Y una serie de cosas Después tenemos Una cuota Que ahora mismo Está por Por 11 euros Porque ha habido Ahí una variación No sé si Bisocan nos comunicó Que tenía intención De bajarla un poco Y tal Pero entre 10 y 11 euros Está mensualmente Que pagamos aparte Para un mantenimiento Que Bisocan Tiene que hacer Pero después Poderle sacar dinero De los gobiernos de Canarias ¿Entiendes? Esa es la cuestión Es así Es tan escandaloso Que parece que es mentira Que no lo inventamos Es un laberinto Eso es tremendo Eso es un negocio Lo pagan todo Con dinero nuestro Todo Y así El alquiler El alquiler El contrato Está fraccionado De esa manera Y está Destinado A que Cada partida Cada cosa Se pague aparte Bisocan En el propio contrato Se reserva La gestión De por ejemplo El seguro Y del mantenimiento Y del tema Sobre todo De garaje Por el tema De las bombas Contra incendios La extracción De humo Y en consecuencia El propio mantenimiento De lo que es el garaje Porque Claro Si no hay Un sistema de luces No se puede tener La bomba En condiciones Y etcétera Por ese único motivo El resto Aparte De nosotros Nuestro alquiler Aparte Después tenemos que pagar Las cuotas de comunidad Porque nos han obligado A tener inquilinos Ojo Inquilinos Porque ellos han utilizado De la vivienda Pública Lo que Les viene bien Y de la renta privada Lo que les viene bien Entonces Como en la renta pública En la vivienda pública Existe la obligación Por ley De que existan Juntas administradoras Porque A priori se entiende Que esas viviendas Van a ser en propiedad Entonces ya se forma La junta administradora Junta de propietarios Y además lo establece así Se habla claro De junta administradora Junta de propietarios Porque se entiende Que de antemano Que va a terminar Siendo de propiedad Pero ellos Nos quitan El derecho De ese Pero nos mantiene La obligación Siempre todo lo que sea Obligación Nos la mantiene Obligación es todo Derecho ninguno Entonces tenemos Obligación de tener Junta administradora De inquilinos Para gestionar Todo lo que es Mantenimiento De las zonas comunes Pagar los gastos De las zonas comunes Que yo todo A ver Todo lo Pero aparte O sea Pagamos una cuota Aparte Para poder Hacer frente Al mantenimiento De los portales Al mantenimiento De las luces De los portales De A ver En el garaje Nosotras pagamos El consumo Todos los consumos Todos los consumos De bomba De luz De portales De luz De garaje Aunque ellos gestionen El mantenimiento Todo el consumo Lo pagamos nosotros Es mal mantenimiento Porque tengo una queja Vamos enorme He tenido discusiones Con ellos Porque de un solo garaje Estamos pagando Casi 400 euros mensuales Por un mal mantenimiento Porque dentro del mantenimiento Yo creo que también Dentro de lo que es La eficiencia La eficiencia energética Cambiar las luces A luces LED A fluorescent LED Pues no me los cambian Dicen que a medida Que se van rompiendo Se van cambiando Y digo que tengo premio Con un palo a romperlos No Lo más normal Que me los cambien Para no someterme a mí Bueno a mí no A la junta administradora Hacer un gasto innecesario De 400 euros En un solo garaje Tenemos dos Y brutal Tres garajes tenemos Entonces me parece Que encima del mantenimiento Que lo están pagando Los vecinos Además Lo hagan más Si lo primero que haría Una comunidad de vecinos Es poner la luz LED Para ir a la otra Las puertas de garaje No son motorizadas Mucha inseguridad La gente casi no aparca Los vecinos no aparcan Los garajes Porque no hay seguridad Hasta hace una semana Teníamos una cerradura Con un candado ¿Vale? Y son cosas que llevo reclamando Por correo electrónico Que lo tengo justificado Porque está por correo Más de un año Agua marrón Hay importancia Agua marrón Sí Agua marrón Porque en la construcción Pusieron las tuberías De hierro Entonces Guizocán Desde enero Han presentado una reclamación El Pablo Rodríguez Del año pasado Del año pasado El Pablo Rodríguez Por eso es la guerra Con Pablo Rodríguez El vicepresidente Del gobierno de Cana Exactamente Después de mucho perrear Con esto Con lo otro Con lo demás allá Porque claro Por otro lado Vizocán Va cediendo En base a la presión Mediática Y a la guerra Mediática Que le plantamos Pero las juntas Administradoras Son voluntarias Y obligatorias Yo por ejemplo Y mi compañera Pepe Que somos la Nosotras Somos dos presidentes Porque una persona sola No hace nada Lo tenemos clarísimo así Los vecinos Lo han entendido así también Nosotras No cobramos Absolutamente nada Hacemos una labor Hemos renunciado A muchos aspectos De nuestra vida Por esto Pero como Estamos en esta lucha Y creemos que esto Es lo que hay que hacer Estamos a fondo La cuestión es que La guerra mediátrica Que hemos montado Frente a Vizocán Y al gobierno de Canarias Los ha obligado A ceder Y hacer Lo que tienen que hacer En un sector Ahora en otro Por ejemplo Las luces LED De nuestro garaje Ya están todas colocadas Porque yo Y mi compañera Pepe Hicimos Que quitaran Las luces Los fluorescentes enormes De un garaje Los encinté Y se lo llevé así Debajo del brazo Al director Genente de Vizocán Y se lo deposité En su mesa Fue muy gracioso Para nosotras Pero para él No tanto Y dijimos Bueno Vamos a seguir con esto Y así Hemos estado Haciendo Por eso Claro Cuando hubieron Una serie de problemas Que no había manera De que respondieran Resolviéndolo Evidentemente Porque no había La respuesta No solamente En el Jodegarza Sino en el Calero Y en el Caracol Pues juntamos eso Y como medida De urgencia Por hecho por ver Conseguimos una reunión Con Pablo Rodríguez Y lo que necesitábamos Era que obligara A Vizocán Al cumplimiento Y obligara también Al Al Instituto Canario De la Vivienda Al cumplimiento De los acuerdos A los que alcanzamos En una mesa De negociaciones Que teníamos con ellos No pedimos nada En estrafalario Es lo mínimo Y básico Y entonces Él por supuesto Pablo Rodríguez Se comprometió A hacer un seguimiento De el agua marrón La ausencia De presión de agua Del Calero Y un problema De seguridad Con rejas Que habían retirado Unas obras Y no las habían Vuelto a poner Y era un tema Que sobre todo A las personas mayores De nuestra promoción Le daban mucha inseguridad A los que viven En los bajos Pues era urgente Y había unas rejas Y otras no Y era una cosa mínima Que no llevó un coste Que tenían la obligación De volverlas a colocar Y no nos hacían ni caso Y los vecinos Estaban aterrados Entonces claro Se hace cargo Pablo Rodríguez De obligar al cumplimiento De esas tres cosas mínimas Nos proporciona Una tarjeta Con su número de teléfono Porque en el caso De que no se hiciera Que allí lo ordenó él Porque ahí en esa reunión También estaba por supuesto El viceconsejero de vivienda La directora de vivienda Y el director Ejiente de vivienda Pues en el caso De que no se llevara A término A esos acuerdos Pues pudiéramos Que pudiéramos llamarlo Personalmente Para decirle Oye que esto no se cumple Y se comprometió Pues esa era La guerra que tenemos Porque claro Pasaron dos meses Llamó por teléfono Y descubrimos Y por eso Y por eso ya nosotros Queremos que Pablo Rodríguez Se retire De todo El panorama político Porque ese señor Aparte de A ver De un mentiroso Es un impresentable ¿Quién es este hombre? ¿Qué ha hecho? Para tener Yo que sé Ese afán De Yo he hecho algo En mi mundo político Y entonces tengo una aspiración Por continuar ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho escalar? ¿Ha hecho? Se ha buscado la vida Pero cuando usted habla Con ese Luis Le dice Oye mire que te he llamado Pablo no te dijo que le da No hay manera Este señor Se niega Dice que no, no, no Es que ese es su móvil No, pero es que Yo le dejaré un recado Al secretario Jonay Que es un A ver ¿Y el secretario Se lo deja? El secretario era él Y nos engañó Sí, pero él se lo deja Al secretario Y el secretario Al otro secretario Nada Y se lo dejó Eso no Nunca lo supimos Yo llamé tres veces Hablé con Luis Tres veces Y tres veces Luis le dijo Y tres veces Luis Me dijo no Y yo le pedía Por favor ¿Me puedes dejar el teléfono? No, no te lo puedo dejar Vale ¿Puedes confirmarme Darle el recado? Mira, él está muy ocupado Yo le voy a dejar un recado Nunca le dejé un recado Ahora está más ocupado Porque ahora he pedido el voto Para hacer Exacto Y estamos a día de hoy Todavía no ha dado la cara Todavía no ha dicho Mire, señor Vale, me equivoqué Ocurrió esto No Para nosotros No Es que ha ruido Al señor Luis Ha cesado Exacto Nos ha insultado Se encargó personalmente Me hago responsable Personalmente De que les hagan llegar Los proyectos De las reformas Que se van a hacer En sus viviendas Todavía estoy esperando Yo no sé Qué es lo que No sé Las reformas Que se van a hacer A continuación De las que ya Hay más o menos Está hecha Tenemos novedades ¿Ha habido alguna discusión? Qué poco tiempo Me pareció Que se me ha ido muy rápido Sí La novedad ¿Cuál es? El día 22 de abril Justo el lunes siguiente Después de la Semana Santa Tuvimos una reunión Nos convocaron justo antes De Semana Santa Urgentemente Para poder ¿Sabes? Para ese lunes El día 22 de abril A la una En el En la vicepresidencia La vicepresidencia Del gobierno En el salón de actos Nos convocaron A todos los presidentes Y presidentas De las juntas administrativas De la división De Gran Canaria Para hablar Sobre la titularidad Para allá que vamos Porque no vamos a decir Que no ¿Qué ocurre? Se personó En esa reunión El presidente Del gobierno De Canarias Clavis Yo no daba crédito La consejera de vivienda Cristina Valido El viceconsejero de vivienda Francis Candil La directora Del Instituto Canario De la Vivienda Pino de León Y el director Gerente del ISOCAN Víctor González Nos comunican Que a raíz De la reunión Mantenida con nosotros Y a raíz De que De Todas las explicaciones Que nosotras Le habíamos dado Con respecto a El Digamos La sustracción De los derechos Del solicitante De vivienda Pública A la adjudicarnos Una vivienda Gestionada por Visocan Entonces ellos Se plantean Oye Dicen ellos Porque en realidad Siempre nos han vendido La moto De que no De que eso es así De que nosotras Todos Pues entonces Dicen que han hecho Una consulta A un catedrático De derecho administrativo De la Universidad De La Laguna Que aquí te traigo copia Es un señor Muy importante Que lo pagamos Todos también Este informe Cuidado Que esto no es gratis Se llama Francis José Villarroja Este señor Y El informe Ellos Consideran Que ahora Tienen que acatar Lo que dice Este señor Y lo que dice Este señor Es que El solicitante De vivienda Pública O sea Nosotras Hemos sido Adjudicataria De vivienda Pública En ningún momento 9 millones 9 millones De pesetas Cuando me la adjudica Yo cuando la pague En mensualidades Ya la tengo paga Sí Bien Entonces ¿Qué ocurre? Por un lado El adjudicatario De vivienda Pública Considerando Hablando Hablando de Telde Para que la gente Entienda La de Muchas De Ginámar Ahí Bueno Y un montón De sitios De lechipilago Por supuesto Que hay Entonces Paga En base A esa mitad La mitad Del coste De la vivienda Se le aplica El 5,5% En base A unas regulaciones Que está todo En el contrato Y en la ley En la ley De 2003 El 5,5% De 10 millones Que es lo que pagamos Nosotros En concepto De alquiler No es lo mismo Que el 5,5% De la mitad Que es lo que dice La ley Que tiene que ocurrir Y lo que ocurre En la vivienda Pública Que no gestiona Bisocan Entonces Hay ayuda Al alquiler No es lo mismo Pagar 100 euros Como obligación Mensual De alquiler Y una familia Con muy pocos medios Tiene ayuda Al alquiler Que pagar 600 y pico euros El negocio Que tiene montado Bisocan De lo que expliqué antes Y con ayuda Al alquiler No es lo mismo Pagar 50 euros De ayuda Al alquiler Que pagar 500 euros De ayuda Al alquiler O 550 De ayuda Al alquiler Que eso es dinero Nuestro Entonces Lo que dice Este señor Es que Nosotros tenemos Derecho A que el dinero Que hemos pagado En concepto De alquiler Se tenga En cuenta Para el pago De nuestra vivienda Que a los 15 años A los 15 años El gobierno de Canarias Tiene la obligación De facilitar La transmisión De esa vivienda Y por supuesto Contemplar Todo lo que establece La ley Para la vivienda Pública ¿Qué ocurre? La ley No habla Expresamente Del derecho Que tiene el adjudicatario A que esa vivienda Sea suya El legislador Tanto de la ley Del 89 Como el legislador De la ley Del 2003 Tuvo muy en cuenta Que estableció Que estableció Específicamente La obligación No el derecho A los adjudicatarios Sino la obligación De la comunidad autónoma A fomentar Y hacer todo lo posible Para que la vivienda Se transmita Al adjudicatario De tal manera Que ahora tenemos Un problema Por ejemplo Al margen De las cantidades De alquiler Y todo este negocio Que tiene Bisocan Es que La persona Que ha pagado Después de 21 años De 23 años Que ya no hablamos De 15 Sino de toda esa cantidad De años Después de toda esta cantidad De años Hemos pagado De más Ya no solamente En base a la mitad De la vivienda Sino del total Que es lo que estamos pagando Hemos pagado de más Y Clavijo nos dice El otro día Porque se le preguntó eso Dice no Pero no No se le va a devolver Ese dinero Por supuesto que no Porque ustedes Se han beneficiado ¿Quién se ha beneficiado aquí? Bisocan Se han beneficiado ¿Y qué ocurre? Que el incumplimiento Es del gobierno de Canarias O sea Hemos pagado de más Porque el gobierno de Canarias Ha incumplido Pues tendremos que seguir Hablando de este tema Porque ya no hay tiempo hablando Mabel Muchas gracias Gracias a la Tó Por estar con nosotros Y acercarnos Porque se nos quedan Muchas cosas en el tintero Pero demasiadas cosas La verdad que esto No hay por dónde cogerlo Volveremos y continuamos Cuando quieras Gracias por acercarnos En la actualidad Y nos comprometemos Por supuesto A seguir Este seguimiento A este tema Es sorprendente Cuando tenemos Una ley de transparencia Cuando tenemos Un gobierno Encabezado por Coalición Canaria En el cual nos dice Que tenemos que tener Representación En Madrid Para defender Los derechos De todos los canarios Para que la voz De Canarias Se oiga En el parlamento Español Señora Hace una broma Que decía El pasado domingo Y invitaba A la diputada Palmera Que cogiera la maleta Para ir a Madrid No se vayan Para Madrid Vengan para Gran Canaria Y reúnase Como diputada Nacional De coalición Canaria Reúnase Con los canarios De la isla De Gran Canaria Que también son canarios Señora Ana Orama Y hable del tema De vivienda Como diputada Nacional Vele por los canarios Para después Vaya a Madrid Y se lo asija Al gobierno de España Cuando hay que exigirle Pero por lo menos Vamos a empezar A hacer la casa Por los cimientos Defendiendo Canarias Desde Canarias Y después Nos vamos a Madrid Y así Se han sacado las fotos Y el señor Pablo Rodríguez Acuérdese Que ahora hay que pedir El voto Para representar También en este caso A los canarios En el parlamento De Canarias Con ese incremento De 10 diputados más Que va a tener Se crea empleo Aquí se crea empleo Con ellos Pero vamos a ver Y hablamos De los miembros De coalición Canaria En el municipio De Telde De los afectados De las viviendas Del municipio De Telde Que ahora van juntos También Porque hay que sacar A Telde adelante Hablen también Con los vecinos Que también hay que Defender los intereses De los vecinos Y vecinas Que para eso También se presentaban Estas elecciones Hay muchos compromisos Y señor Hombre No lo vamos a olvidar Del amigo En este caso Aunque estamos Ya casi fuera Bueno Ya ha pasado el tiempo Un rato Señor Provo Laguna El de la bandera El que iba a defender El desequilibrio De Canarias Defienda también A los propietarios De la vivienda A los vecinos De los vecinos Y vecinas Que están Con esas viviendas Públicas Públicas Que pagamos Todos los canarios A través de los impuestos También señor Provo Laguna Que usted hablaba Mucho del desequilibrio Del maltrato Del gobierno de Canarias De los de Ati Le decía usted Hace cuatro años Ahora van juntos De la mano Pero no mire Defienda Gran Canaria Con esa bandera A ver si va a defender También a los vecinos Y vecinas De Bisocan Los afectados De Bisocan Son muchos condimentos Muchos defensores Muchas banderas Pero mire Dime de qué presume Y te diré Qué carece Y aquí lo que carece Es de defender Los intereses De los vecinos Y vecinas Nos vamos Le dejamos a ustedes Con la programación De Canal 4TV Muchas gracias Por estar compartiendo Este tiempo de información Este tiempo De más que política 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 ¡Gracias!